Caluroso y fraternal saludo en la bondad y en el amor de Dios. Meditemos la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a asumir el compromiso para progresar en el amor. Del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 9, versículo 11 al 16. Elías está huyendo, está solo por su compromiso con el Señor. Puesto en pie debe descubrir la presencia de Dios. Ni en el huracán, ni en el terremoto, ni en el fuego lo encuentra. Fue en la brisa suave, en el silencio, en la soledad donde lo encontró. Recordemos que el mensaje de Dios no llega de manera pomposa, sino a través de la sencillez de la palabra, los acontecimientos, en los ratos de oración, en un susurro. Todo esto sugiere siempre estar atento a escuchar lo que Él nos dice. Elías respondió, me consume el celo por el Señor mi Dios. Una respuesta de confianza que retrata la vida de Elías y su compromiso con el Señor. Todo lo que hizo fue motivado por el amor apasionado a sus dios. El Salmo 26. Tu rostro buscaré, Señor. El Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 27 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si tu mano derecha te hace caer, Córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que irá a parar entero en el infierno. Está mandado. El que se divorcia de su mujer, que le dé acta de repudio. Pues yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de prostitución, la induce al adulterio. Y el que se casa con la divorciada, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditamos la palabra del Evangelio y la de hoy teniendo en cuenta el compromiso progresivo del amor. La fuente de todo está en el corazón, el lugar de las decisiones y de los pensamientos. El mandato del Señor es no cometer adulterio. El adulterio se origina en el corazón antes de llevarse a cabo. Quien se deja llevar por el deseo la codicia de lo ajeno, termina apropiándose de lo que no le pertenece. Todo nace y se gesta adentro, ahí donde tenemos que poner remedio. No darle largas, arrancar la codicia, el rencor, la ambición, el orgullo. Porque no podemos seguir pasando de un mal menor a un mal mayor, con el pretexto de que lo puedo resolver, que lo puedo manejar y ya lo solucionaré. Por eso el Señor es radical, dice, si tu ojo te hace pecar, quítatelo. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Es decir, debemos ir a la raíz, a la raíz para sanar desde dentro, para tomarnos en serio nuestros compromisos en la fidelidad, tanto matrimonial como en la vida ministerial, en todo momento y en todo lugar. Necesitamos liberarnos del legalismo tacaño, siendo libres en Cristo, asumiendo los compromisos cristianos para amar más y mejor. Allí está el compromiso, nuestro compromiso, amar más y mejor. Entonces progresaremos en el amor. Hermanos, todo depende del amor que tengamos. Por eso el Señor nos ofrece la libertad del amor para obrar en el amor. Que el Señor te guarde y te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.